En las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Rodrigo, recibe este niño como signo de mi amor, pide que siempre te sere fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Gracias. 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 Hay un ángel, en tus ojos vida mía, hay un ángel que respira, tan solo quiero estar junto a ti. Gritarle al universo que estoy hecho para ti no hay más. Junto a ti, fundirme y en un instante huir de todo lo demás. La vida, quiero pasarla junto a ti. Hay un ángel, en tus ojos vida mía, hay un ángel, en tus ojos vida mía, hay un ángel que respira, tan solo quiero estar junto a ti. Perderme, gritarle al universo que estoy hecho para ti no hay más. Junto a ti, fundirme y en un instante huir de todo lo demás. La vida, quiero pasarla junto a ti. 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 Gracias.